Música A mí me gusta, el señor, a mí me gusta, el señor, si le pregunto, ¿cuándo te vayas? Si le pregunto, ¿cuándo te vayas? Él te dirá, hoy, hoy, él te dirá, hoy, 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 él te dirá Música Si le pregunto, ¿cuándo te vayas? Él te dirá, hoy, él te dirá, hoy, él te dirá, hoy, él te dirá, hoy, él te dirá Hace mucho, hoy, él, hace mucho, hoy, él, hace mucho Música Yo tengo un gato, no sé si me ve loco, yo, tengo un gato, no sé si me ve loco Si le pregunto, ¿qué va a tomar? Si le pregunto a mí, ¿qué va a tomar? Él te dirá, yo, él te dirá, yo, yo, él te dirá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!